Las nominadas al Goya a Mejor Actriz Protagonista son... Tengo otra hija, a la que no veo desde que tenía ocho años. Me ha pedido que pasemos unos días juntas. Susy Sánchez por La Enfermedad del Domingo. ¡Mírame! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parezco gilipollas. Nacho Aninri por ¿Quién te cantará? Cariño, no sé dónde estás. Si esto es una broma, me está haciendo mucho daño. Penélope Cruz por Todos lo Saben. Hija, no hay manera de hablar contigo. Tendrías que llevarlo siempre encima. ¿Y a dónde fuiste? Lola Dueñas por Viaje al Cuarto de una Madre. Y el Goya a la Mejor Interpretación Femenina es para Susy Sánchez. Por La Enfermedad del Domingo. Hay casualidades maravillosas. Susy Sánchez hoy tenía teatro en Sevilla. Vino a la alfombra roja muy temprano. La cruzamos sobre las seis de la tarde. Se marchó a hacer la función que empezaba a las nueve y vuelve para recoger un Goya por dar vida a Anabel. Una madre muy fría que abandonó a su hija y que le pide a esa hija pasar diez días juntas. Buenas noches a todos. Buenas noches Sevilla. Muchas gracias a los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Yo no estaría aquí si no fuese porque me ha traído de la mano Ramón Salazar directamente. Ramón con su generosidad y con su talento escribió para mí un personaje a medida en La Enfermedad del Domingo, el personaje de Anabel. La Enfermedad del Domingo es una joya sinfónica, una película difícil. No es una película para todos los públicos, como ya sabréis, pero está llena de belleza, de amor y de esperanza. Entonces, bueno, Ramón me ha hecho el regalo más grande de toda mi trayectoria. Quiero agradecer, solo quiero agradecer también, por supuesto, a Bárbara Leni, mi compañera de reparto, que esta noche la echamos todos de menos. Y agradecer también los agradecimientos de Turno Netflix, Ellas Comunicación, Caramel Films, On Cinema, Zeta Cinema, con Paco Ramos y Iñaki Jujaristi, que creo que están por aquí. ¿Quién más? Curanda, mi oficina de Curanda, que me sostienen siempre con fuerza y con mucho amor en el trabajo. Y también agradecer, por supuesto, y siempre a Consuelo Trujillo por sostenerme durante todos estos años con amor y con paciencia. Me gustaría compartir este premio con todo el equipo de la película y particularmente con el equipo técnico, porque tuvieron una actitud durante todo el rodaje realmente extraordinaria, de acompañamiento, una sensibilidad, una manera de sostenernos y un respeto hacia el trabajo del otro extraordinario. Y en su día, cuando acabé la película, cuando acabamos, no tuve la capacidad, estaba conmocionada de expresarles este agradecimiento. Así que va por vosotros y, bueno, larga vida al cine, al arte y espero luego después hacer un brindis por la salud de todas las mujeres. Muchas gracias. Aplausos